El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de Maná, Maderas y Rajes, en el polígono industrial de Pelagatos. En esta visita, el regidor ha estado acompañado por la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, y por los responsables de la entidad, Javier Navas Flores y Francisco Martínez García. Durante la visita, el alcalde ha señalado que Chiclana siempre se ha distinguido por ser un municipio con muchas empresas distribuidoras y que han trabajado la madera. Y ahora se da un paso más, porque es incorporar la tecnología. Chiclana siempre se ha distinguido por ser un municipio con muchas empresas distribuidoras de madera y que han trabajado la madera. Estamos hablando de un pasito más, un pasito más porque es incorporar cada vez más tecnología. Y aquí donde nos encontramos ahora en este muestrario de puertas, es un buen ejemplo de cómo con innovación se puede dar un salto para que al final al cliente, al cliente, pues no se le ofrece una cosa más de lo que puede comprar en cualquier sitio. El cliente diseña, por ejemplo, la puerta y aquí se le hace la puerta. Y como dice ello, en 15 días. Por tanto, estamos hablando de un paso que se está dando en Chiclana con diversas empresas, aquí en este caso con madera maná, y que es un punto más, un valor añadido que se le incorpora y un espacio muy importante que se gana en algo tan imprescindible hoy en día para ganar mercado que es ser más competitivo. ¿Cómo ser más competitivo? A través de precios, a través de plazos de entrega y, lógicamente, a través de un producto manufacturado que es muy singular. Pues es lo que creo que estamos ofreciendo en Chiclana desde aquí, desde Maderas Maná, por ejemplo. Los responsables de la empresa han agradecido al alcalde la visita a las instalaciones de la calle Libertades y han mostrado su confianza en que todo sea bonito de aquí en adelante. En la actualidad, Maná está realizando un prototipo para camperizar furgonetas de particulares o empresas y que estarán expuestas en la feria Caramanin Salón Internacional en Barcelona a finales de este mes. Camperizar es convertir un vehículo, un furgón, un camión, un coche o una furgoneta, en fiel compañero de aventuras para viajar y pernoctar con seguridad. Es decir, la furgoneta camper es un hogar con ruedas, teniendo todo lo necesario para su desplazamiento. El nombre quedaba en segundo, tercero o cuarto plano. Había más inquietudes y había más tareas que hacer que simplemente el nombre. De hecho, ahora estamos con dos versalles y el nombre no viene de nada en particular. Hemos mezclado inglés con francés y la luminosidad del rey sol, pues ahí están. Los nombres de todas las puertas, que son grupos de música de nuestra época, de la de todos. Maná Maderas y Herrajes realiza el trabajo específico del corte de todas y cada una de las piezas distintas y troqueladas en las autocaravanas. La empresa la componen ocho trabajadores, dos vehículos de reparto de 5.500 y 3.500 kilos, con rutas definidas durante la semana y zonas de entrega en la provincia de Cádiz en exclusiva. Gracias por ver el video.